El partido tiene que ser suspendido, los jugadores de Boca Juniors Milton, se agarra a los Tabárez, está sangrando en su cara Le pega, el jugador Batistuta le pega a un reportero gráfico en este momento Defendido por Carlos Velázquez, la situación es límite, es límite Y realmente Tabárez tomó la máquina fotográfica y la destrozó Y los golpes van y vienen los titulares y reservas Es algo dramático y lamentable El público votó una reja, que logran entrar por ese sector consolado por carabineros Perseguían a uno primero de Barra, que andaba con una palca celeste y ahora persiguen a otro Esto es una barbaridad de lo que estamos viendo Y aquí creo que la fuerza pública se ha pasado de correcta Porque no ha tomado a los jugadores